Cuando lloras por las veces que intentaste Y tratas de olvidar las lágrimas que lloraste Solo tienes pena y tristeza El futuro incierto espera Puedes tener paz en la vida Estormentar Muchas veces Yo me siento igual que tú Me siento igual que tú Y mi corazón anhela a lograr El Señor viene a mí Y me ayuda a seguir En paz En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Fe y esperanza Cuando no puedas seguir Aún con tu mundo Hecho pedazos El Señor guiará En medio de la tormenta Puedes tener Paz en la tormenta Y el Señor Me ayuda a ti En la tormenta Tierra en la tormenta Pe y esperanza Y el Señor Cuando no puedas seguir Y si, ahogó tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos Y si, ahogó tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos En medio de la tormenta, si, puedes tener Tu eres tremendo y cegar, tormento más en la tormenta Fe y esperanza, fe y esperanza Y si, ahogó tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos Y si, ahogó tu mundo hecho pedazos, el Señor guiará tus pasos En medio de la tormenta Tu paz, en medio de la tormenta En medio de la tormenta